El Último Hombre en la Tierra 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 Pues parece que no le gusta Vamos a dejar a Bombini acá ¡Hecho! ¡Qué perro, por Dios! Es momento, usa tu Banny Hop El Banny Hop de Bombini Cuando tienes a Bombini, aunque no lo sepas, siempre vas a tener un Banny Hop en tu mano Sin ningún problema, me parece arriba, ¿eh? Ok, tranquilo, Bombini ¿Dónde estás? Me asustó, pensé que había saltado encima mío ¡Uh! ¡Qué susto me diste! Tu Headshot Te dije Headshot, bro Este es mi día a día Traemos a Fernandito Yo creo que nos acompañaría bien, ¿eh? No te quiero Sino que Fernandito Su meta es llegar conmigo al final ¡No! ¡Oh! ¡Fernandito, ayúdame! ¡Explota de ca... Hacer esto solo es un poco difícil ¡No! ¡Pero le he golpeado! Mira, si consigo a Fernandito Me voy a ir para atrás Y voy a coger la cura Y voy a pasarlo, ¿ya? Por... Si es que lo hago Tengo a Fernandito Por huevos, bro Por huevos ¡Oh! ¡Oh! Jugarlo solo da más miedo Esta mierda No, baby Hoy no tendrás De mí No me quisiste cuando no era nadie, bro Y ahora me estás jodiendo A mí no me vas a aruñar ¿Me has aruñado, desgraciado? ¡Ni Juana menos! Aquí no hay problema, bro Y un Fernandito solo contra el mundo ¡Oh, guapo! Va a ser más difícil llevarte Es parte de la vida, bro También ocupas toda la pantalla Pero escuchas eso en un smoker ¡Este huele fumado! ¡Es un drogadicto! Quédate aquí quieto Y vas a ver cómo se muere, ¿ok? Muy bien, quetecito ahí Tranquilo, bro No las drogas, mijos Te quitan tiempo Y hagas en todo lo imposible Pa' que cumplas tus metras Metras Como las metralletas Que tienes que disparar a este pendejo ¡Dispara, desgraciado! ¡Suéltame un rato! ¡Uh! Pues sí, la he visto Parte de la proeza que tienes Gracias, te quiero, bro Solamente me vas a acompañar aquí Tranquilito, bro A gasolini y a bombini Pa' que le den en todos los zikini ¡Préndete! ¡Oh! 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 ¡Perfecto, perfecto! ¡Córrele, córrele, 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 bro! No mires atrás, bro No mires atrás Mira adelante Pero me estás cogiendo al revés No te puedo coger de otra forma Da igual ¡Adelántate, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué reflejos tengo, bro! Soy un gato en la vida real El taxi está quemando, bro Ya lo sé, compañero Contigo tengo fuerzas Bombini también va a tener otro episodio Pero aquí ¡Te adelantas, bro! A mi parecer, creo que el inventado más difícil de esquivar Yo creo que es el Jockey Man Es más rápido que el de Flash, bro O sea, Flash está viniendo y Jockey está saltando Está en... Mira Al menos lo puedes esquivarle Puedes hacer toda una torea Ay, da igual, bro Fernandito Ya mucho tiempo estaba ahí boca abajo Tenía miedo ¿Cómo se puede curar una persona? Te voy a enseñar Cómo curarte con mi Shifu Para curarte necesitarás Un botiquín Y ahora te vas a sentar En un guento Por el brazo Junto al de tu pie ¡Y ya está! ¿Viste qué burro? ¡Qué burro, por Dios! ¿Cuántos zombies has visto? Ni un juano Porque yo todos los voy a deseliminar ¡Quítate! Todos los he eliminado, bro ¿Dónde está el desgraciado? Hijo de su madre Se escondió bien ¡Mira! Estaba en el techo fumando droga No, 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 no Mira, se fue ¡No, Fernandito! Yo te esperaré ¿La esperas ahí, bro? Voy a por ti, bro Tenlo por seguro Por ti, bro Que pase por el fuego A ver si se atreve el desgraciado Me tienes miedo, perro Así se esquiva un tan, bro Así se esquiva un tan Sígueme, sígueme, sígueme Cállate Quedas Por aquí vendré por ti Lo siento, bro Voy a regresar por ti Tenlo por seguro Esto se abre Esto lo abro Yo soy técnico acá ¡No! ¡Uh! ¡Qué, pero Dios mío! No está el desgraciado No lo veo No está el fumón ¡Está engamiao! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! Aquí te veo Aquí te vi Fernandito se goce con el día del amor Desactiva la montaña rusa para detener la alarma, bro ¿Vamos a detenerla? Yo creo que no Porque somos todos unos loquillos ¿Cómo nos conocemos, Fernandito? Cuidado Aquí nadie es Me para ¡Nadie es! Mira, esto es tu amigo Dale cinco, bro Un poquito más de cinco Pues se fue Un spitter Pero nadie nos para, bro Tú sabes que nadie es nadie ¡Ahí te quedas afuera! ¡Porfea! Ahora sí, bro Aquí, tranquilidad Me voy a curar Amigo Quiero contarte mi hija Ok, bro, cuéntame Era un noviembre A las ocho de la madrugada Esa chica que me gustaba estaba en el hospital Pero no Era por algo malo Era por la mejor razón de mi vida Nacía Fernandito Jr ¡Tienes un hijo! ¡Soy tío! Pero hay más historia Ya te callas, bro En algunos momentos Uno tendrá que soltar al otro Para darle un avance Y que pueda decir ¡Oh, por Dios! Él lo hizo ¡Por mi bien! ¡Por mi bien! ¡Pero yo no te quería soltar! ¡No! Quieras pasar de listo Ven aquí Ven aquí ¿Tú crees que tengo miedo? ¿Crees que yo tengo miedo de aquí? ¡No! ¡No! Soy tu tío No me mates No me mates ¿Qué carreras en la montaña rusa? ¿Eh, Nick? ¿Dónde está Nick? Dime dónde está Nick, bro Estamos más solo que pan de ayer ¡Lo golpeo! ¡Y me salta el desgraciado! Hace rato te quería decir Hay momentos en los que Uno tiene que soltar a alguien Para poder hacerlo feliz Hoy posiblemente no entiendas esto Pero tengo que hacerlo ¿Un hunter? ¡Dame! Quiero vida ¿Quién necesita vida cuando Uno es la vida? Ok, acá el jockey no va a ser la vida imposible ¡En el aire desgraciado! ¡Oh! Ahí hay vida Perfecto Disfrutar de mi libertad Y de la visión A color ¡Está abrido! Vamos, una carrera, bro ¿Quién llega primero? ¡Vamos! Eso no se vale, bro ¡Guapo! Te extrañé mucho Gracias, bro Perfecto Este es el último mapa Simplemente tenemos que hacerlo, bro No hay vuelta atrás Subimos al helicóptero y nos vamos Buscamos a tu familia Y a Fernandito Junior Y vas a poder ser feliz, bro Mira Es más malo que el pan de ayer, bro Ven aquí Cuando quieras Cabeza pequeña Tienes que vigilarme Ahora sí Simplemente tengo que ¡Wow! ¡Qué susto me ha dado! Se quemó el desgraciado Muy bien, muy bien ¿Derecha o izquierda? Fernandito escoge A la izquierda Vamos a ver a la izquierda Pero espero que no te equivoques No veo ninguno en la izquierda, bro ¿Tú lo has salido por la derecha? No veo a nadie ¡Está a la derecha! ¡Degraciao! ¡No! ¡Oh! ¡Te lo salto! ¡Uh! Fernandito Era bromita, bro Te tienes que morir, Tank ¡Degraciao! Y vueles Y vienes Y vienes Suenan los cuatro vientos De que ya se está acercando un momento Ahora, ¿dónde está? ¿Aparece el helicóptero? Es que ya estoy con miedo El miedo es parte de la vida Si no lo superas No puedes hacer nada con tu vida Hay que quemarlo Si no viene el helicóptero Pues lo matamos Hasta que me venga el helicóptero desgraciado ¡Cuánto nerviosismo! ¡Cuánto nerviosismo, bro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fernandito Lo haré por ti, bro Tú espérame un rato Esto no puede quedarse así Vamos, que es mi momento, bro Vamos Es nuestro momento de salvarnos ¡Ya este tengo en la mano! Ahora es el momento de irnos ¡No! ¡No! ¡Éntrale! Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Ya saben lo que voy a decir Soy Mishifumi Mi red está aquí abajo en la descripción Y si quieren otro reto Pues me lo dejan así Y sin más ni menos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!